La propiedad privada es inviolable, salvo que ocupen seccionales coloradas. Devuélvanos a los asuncenos y a todo el país los espacios verdes. Realmente ahí van a poder hablar de que defienden la propiedad como tal. La propiedad privada no es solamente la propiedad del Estado. Queremos nuestras plazas de vuelta. Queremos nuestras plazas. Salgan de esas plazas. Salgan por favor de esas plazas. Por favor, así que no le estoy... Me van a disculpar realmente porque en Asunción, y vos fuiste intendente, senador Enrique Riera, nosotros intentamos recuperar... Salgan de las plazas. Salgan de los espacios verdes que han ocupado, que nos pertenecen a todos los paraguayos. Defendamos la propiedad. La propiedad privada y la propiedad de no sé quién. Y defendamos la Constitución. Que yo sepa, no existe ninguna excepción ahí. Dejen de ocupar espacios verdes que tanta falta le hace a la ciudadanía. Aunque seas la placita del barrio. Aunque sea la placita del barrio. Realmente, tener que escuchar, y me parece muy bien este debate, y creo que vamos a debatir muchísimo más, probablemente en este tiempo preelectoral. Pero realmente, a mí me parece que por lo menos deberían agarrar y hacer un mea culpa y abandonar esos espacios verdes. Ofrecer a la ciudadanía y no lo que está ocurriendo ahora. Que sabemos, nosotros intentamos recuperar eso. Cuando Carlos Filizola era intendente. Una vergüenza. Asunción, prácticamente todas las plazas ocupadas. Ya es momento que hagan mea culpa, ¿verdad? Como partido. Y salgan de esos lugares. Y creo que, en todas partes, y le voy a mostrar algo, porque yo creo que este debate tiene que seguir realmente. No sé si tenés, Antonio, porque uno pues tiene que hablar con datos, como esta es, señores. Esto es, ¿qué va a disminuir ninguna invasión? ¿De qué es lo que hablan? Acá está. Lo que está en azul es el total, ¿verdad? Y lo que está en rojo es central. Ahí tienen el aumento. No es cierto lo que dicen. Aparte, porque no es un problema penal solamente. ¿Y dónde se da en central? En los asentamientos. Ustedes presentan como si fuese una solución. Vean realmente la denuncia de la policía, que es una cosa, y las causas que están en fiscalía. Y cómo no avanza una fiscalía que no son capaces de criticar ni por si acaso. Gente que en la realidad le invadieron su casita, su terrenito, y concordamos que está pasando. No es cierto. Miren todo el aumento que hay en todo este tiempo. Pero claro, como es central y los asentamientos muchas veces están teñidos de color, entonces nadie habla de esto. Pero no son asentamientos nomás. Nosotros tenemos todo esto. Esto es un pedido de informe que hicimos a ver si realmente. Y se oculta esta cuestión. Estamos solucionando realmente el problema de la tierra. Yo no reivindico invasiones de ninguna manera. Pero lo cierto es que los datos te dicen que no está funcionando. Y acá me voy a referir a la persona que nosotros también defendemos la propiedad privada. De la persona que está pagando su cuotita, no sé qué, y que entra alguien a ocuparle y que no tiene un peso. Porque si acá vos no sobornás policías, fiscales y jueces, te quedas con tu cuestión invadida. Pero acá solamente se ve el sector, el que invadió y dónde está toda esa rosca que protege. Ahora está un señor, esperándome, 83 años tiene. La municipalidad le va a expropiar, le va a su terreno privado, su terreno que para 83 años, ahí está, afuera. ¿Ustedes creen que alguien le hace caso a esa persona porque no tiene plata para pagar policías, fiscales o jueces para que entren a recuperar? Hay que ver un poco todo el tema realmente. Y lastimosamente, y no le importa, porque yo creo que forma parte del debate político presidencial. Forma parte del debate político para el Parlamento. Pero no es cierto acá lo que se está diciendo. Son medias verdades. Son medias verdades, realmente. Yo no creo que haya otro partido para que tenga tantos espacios verdes ocupados, tantos espacios, tantas calles ocupadas y un montón de cosas. Algunos por lo menos sabemos muy bien y yo creo que cualquiera que esté escuchando este debate sabe muy bien. Y también si vamos a empezar a debatir cada cosa que dice la dupla, yo, wow, encantada luego entro en ese debate. De las permanentes contradicciones entre lo que dice la dupla del Partido Colorado y lo que dice la dupla de la concertación. Espectacular va a estar este debate realmente, ya que no hay debate a nivel nacional. Vamos a debatir un poco acá las incoherencias que se dicen públicamente. Yo no me estoy refiriendo a ustedes. A las duplas. Y vamos a comparar quién está diciendo la verdad. Quién es realmente populista ahora. El término que quieren instalar. ¿Quién no quiere que haya salud pública? ¿Quién le molesta la educación? Vamos a discutir realmente a profundidad, pero ojalá se dé este debate en el marco del respeto. Yo no le he ofendido acá a nadie, ya claro, porque ya otra vez por alusión. ¿Qué es lo que es alusión? Decir una verdad. O el Partido Colorado no ocupa espacios verdes, no ocupa plazas, no ocupa. Nieguen eso, nieguen eso por favor. Porque les voy a mostrar, ahora estoy pidiendo, la cantidad de espacios verdes que están ocupando en todo el país. Más en Asunción y Central. Entonces, la Constitución Nacional no es excepto esto, excepto fulano. Se respeta o no se respeta. Y no se respeta en muchas ocasiones. Y esta gente que la acabo de mostrar. No tienen plata. Porque hay otras... Y termino con esto. Cuando se hizo la audiencia para ministros de la Corte, la anterior, yo le escuché a cuatro o cinco que vinieron y contaron lo que acá se suele denunciar. ¿Verdad? No me acuerdo. Había uno que era un fiscal que contó el famoso caso de Tembiaporá, no sé qué. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que él le habían pedido, un grupo estaba ahí y se va un comisario con un fiscal sin una orden de desalojo que da el juez, vamos a respetar o no, el Estado de Derecho. Y le desalojan y le mandan a la cárcel a todos. Y él denunció ahí, yo denuncio esto en este momento, porque pidieron que él, un grupo poderoso, que él vaya al jurado de enjuiciamiento. Él vino y denunció, ¿te acordás, Pedro? No me acuerdo quién era, ¿verdad? La pucha, yo escucho las denuncias y las cosas que ustedes dicen y después cuando uno... Se enojan cuando escuchan verdades. Termino con esto. Primero hay que... Primero devuélvanos los espacios verdes a todos los paraguayos realmente y respeten la Constitución de manera irrestricta para después venir a exigir... Nosotros vamos a respetar la Constitución. Siempre hemos respetado la Constitución. Empiecen a respetar la Constitución y devuélvanos las plazas, los espacios verdes, las calles y un montón de cuestiones que tienen ocupadas. Ahí les voy a creer que defienden la propiedad privada y también porque es la propiedad del Estado, la propiedad del Estado que es de la gente. Ahí les voy a creer. Y en la próxima sesión les voy a mostrar realmente si tiene o no implicancia la ley y qué está pasando en Central. Si tenés plata, lográs recuperar tu casita. Si no tenés plata, no te hace caso la rosca policial, fiscal y judicial. Esa es la pura realidad. Gracias.